¡Hey! ¿Qué pasa, señoría? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral La inscripción de plantilla para esta segunda parte de la temporada realmente no ha cambiado nada respecto al inicio de la misma Hay dos jugadores menos, que son los dos jugadores que han salido en este mercado, que son Formiliano y Mariano Gómez Y como el resto de jugadores que estaban fuera de la inscripción pueden seguir fuera de la inscripción, pues tampoco hace falta meternos aquí en esta lista Simplemente he actualizado las posiciones de algunos jugadores de la plantilla y poco más Realmente no ha habido jugadores, no ha habido fichajes que haya que inscribir Y por tanto esto queda igual, con Letelier, López y Blasquez como porteros Oguatará, Cuarcio, Verde, Demetriu, Berezovski, Barros y Le Cardinal como defensas Camacho, Pavel, Canico, Paz, Zonsac, Papel, Atalongo, Suhodovski, Mbappé, Demir, Moro, Jackman como centrocampistas Y como delanteros, Gallagher y Mark Liu Estamos en el mes de febrero, después de acabar el mercado de invierno Y nos quedan 16 partidos para acabar la temporada Vamos a dividirlo en 3 episodios Bueno, son 16 de momento, porque pueden ser más, pueden ser 17 Si llegamos a semifinales O 18 si llegamos a la final de la PSM Trophy Bueno, de hecho a la semifinal no sé si es a doble partido o a uno, pero bueno, da igual 17, 18, con muchísimo 19 partidos Lo haremos en 3 episodios, ok En este vamos a hacer 6, independientemente de si avanzamos de ronda o no Y si avanzamos de ronda, pues habrá más partidos en los siguientes episodios Fin Vamos a tener 5 partidos de liga Y los cuartos de final de la PSM Trophy Que serán contra el Anderlecht 2-6, ganamos al Anderlecht en el episodio anterior A ver cómo se da ahora Celtic, Sporting de Braga, Feyenoord, Inter de Miami y Copenhague Serán el resto de rivales en este mes de febrero Que acumula esos 6 partidos que decía Así que nada No hay mucho más que comentar Ha acabado el mercado, un mercado que se ha dado Bien No sé si se ha dado bien, la verdad No sé cómo evaluar este mercado Cosas importantes a tener en cuenta El tema de los cedidos Y no de los cedidos que acaban con tratos a final de temporada Porque esos no van a romperme ya el contrato de cesión Pero sí los que tienen todavía más tiempo Como es el caso de Héctor Ford Que en tiempo de juego está Regular Ni bien ni mal O Atara, que este sí está bien Y Nico Paz, que ya rompió una vez el Madrid Y que ahora mismo también está ahí normal Neutro Vale, pues bueno Habrá que tener en cuenta el tiempo de juego de estos 3 jugadores Y que no me llegue ningún mensajito de Es poca presencia de X Porque ahí sí que la podemos liar Con los que quedan 5 meses de contrato Evidentemente no Acaban con tratos a final de temporada No van a romper la cesión ahora Y a eso ya lo ficharé tranquilamente Partido que hace contra el Anderlecht Cuartos de final de la BS Ganamos 2-6 en el último partido contra ellos El último y el único No vayamos a liarla ahora, ¿vale? Este es el once para el partido Con Blasquez de la portería Le Cardinal, Lima, Estrada Cuar sí en la defensa Talón con Nico Paz en el doble bivote Por delante Onsak, Demir Camacho Gallagher como delantero centro Un once con bastantes titulares Bueno, con algunos titulares Mejor dicho, y bastantes suplentes Pero vamos, que es un once de garantías Para ganar este partido Y meternos en las semifinales Gol del Anderlecht Prácticamente la primera jugada Al palo corto con el portero Tirándose al otro lado Bien Bien, Camacho Camacho, lo vas a tener Camacho, no falles Camacho, no falla Venga, ahí lo tenemos el empate a uno Qué balón de Nico Paz para Gallagher Qué balón ha puesto Nico Paz Que quiere ganar este partido Al descanso, ganando 2-1 Hemos remontado El gol inicial del Anderlecht Y queda toda la segunda parte Para meter un golito más Y quedarnos tranquilos Gol del Anderlecht El Anderlecht se ha propuesto Tocarme los huevos Le metimos 6 la otra vez Y hoy quieren tocar los huevos Demir, buena dejada para Onsak Onsak, Onsak se lo va a jugar Con Gallagher Dentro de la portería Que están fuera de juego Qué hace Va a ser la última Y esto parece que acaba así Acaba 2-2 No sé qué Conlleva esto Penaltis Tanda de penaltis Pues espérate Porque es ahora que jugarlo Es ahora que jugarlo No voy a dejar la tanda de penaltis Al azar Y a que juegue el juego Y de repente tira un panenca Ahí raro No, no, no Esto lo vamos a jugar Aún a riesgo de perder Pero Vamos a jugar Oye, ¿cómo hemos pasado De meterle 6 goles a esta gente A jugármela en penaltis? Pues no lo sé ¿Estás longo para el primero? Pues el portero había Adivinado el lado Viene el Torganazar Vale Arriba A la grada Perfecto Demir que ya falló uno Jugando el solo No, no Pero ya lo meto Ya lo meto 2-0 Vale Estamos 2-0 Va para el segundo penalti El Anderlecht Poquito de movimiento aquí El portero va a poner nervioso Con la paradiña afuera Vale, perfecto Hay veces que el juego Cuando juega en los penaltis Los tira mal Y parece que los tira mal A propósito o algo Y este tiene toda la pinta Que va a acabar 3-0 Y que lo va a tirar afuera Tiene toda la pinta Y si no, de todas formas Ya han fallado 2 penaltis No, no se lo había adivinado Porque yo me había lanzado a rival Pero viene Gallagher Gallagher para el último Nuestro delantero Nuestro 9 Que quiere hacer el cuarto gol Y nos metemos en 6 finales Después de ganar en penaltis Al Anderlecht Vaya partidito Vaya partidito Como se ha complicado Hemos jugado un partido Regulero Regulero Pero bueno Lo importante Hemos clasificado a la siguiente ronda Hemos clasificado a las semifinales Pues tenemos ya rival en las semifinales Y es el Fulham Y es el Fulham A partido único De visitantes Por saberlo, vale Por ponernos en contexto Fulham contra el que matamos A la fase de grupos Precisamente Vale, contra el que hemos jugado Creo en liga Y hemos perdido No va a ser fácil No va a ser fácil Llevamos un empate Y una derrota contra el Fulham Y nos la vamos a jugar En semifinales contra ellos Que además Nos han colado el partido Antes del del Copenhague Así que El sexto Y último partido De hoy Será contra el Fulham Y puede que sea Nuestra eliminación de la copa O nuestra clasificación A la final Va a estar Va a estar bueno eso Partida contra el Celtic Y venimos con bastantes Bastantes rotaciones Contra un equipo Contra el que por cierto Perdimos en la primera vuelta Juega Gabriel López En la portería En defensa Berezovski Pavel Kakovarski Guatara Papel a cámara En el doble pivote Moro Ak Masu Hadovski En la línea de tres Mark Yu En punta de ataque No sé por qué Había bastante cansancio Entre los titulares Cansancio En los suplentes Que ha jugado el partido anterior Hemos sacado aquí Un once Con muchas rotaciones Con algunas reservas Incluso Y que veremos a ver Como sabe la verdad La otra vez perdimos Contra el Celtic Hoy Hoy no sé Espero que al menos Compitamos un buen partido Se acabó la primera parte No nos mal que ha pitado ahí Porque la estábamos liando ya Vamos 0-0 al descanso La verdad que estamos Sosteniéndonos ahí Como podemos Está haciendo un gran partido Pavel Kakomu Central Participación interesante La suya En este En este En este tramo De la temporada No sé El partido anterior De Copa también Ha tenido unos buenos minutos Ha salido ahora Como central Y está siendo El mejor del equipo Muy bien en él No Esa Es buena acción Del delantero Pero yo creo Que esa se puede parar Buf Nada Desastre defensivo Marcó el Celtic El segundo Esto se ha acabado Se acabó el partido Perdemos De nuevo Contra el Celtic Se ha convertido En nuestra bestia negra Nos ha ganado los dos partidos 2-0 y 0-2 Y no sé Es que hay poco más Que decir Se ha ganado Y invertido Como curiosidad El Celtic Es Décimoquinto Y suma 39 puntos Si le quita los 6 Que ha sumado contra nosotros Estaría en descenso Los dos Y ahí como dato Como curiosidad Que un equipo De la mitad de tabla Que estaría luchando Por el descenso Me haya ganado Los dos partidos Pues es curioso Y me haya ganado Los dos partidos Con tantísima superioridad Los dos Pues es muy curioso Hay que comentarlo Buf Ya empezamos con las tonterías Poca presencia Y Zan Mbappé A ver Zan Mbappé Esto da igual No vas a romperme Una cesión en marzo ¿No? No vas a romperme Una cesión en marzo Bueno aquí no hay problema Si me rompiese la cesión Ahora mismo tengo dinero Para pagar esa opción de compra Si se pone tonto lo que sea Pues volvemos atrás Y lo compro Pero vamos Que no debería haber rico problema Y poca presencia de Ford Esto si es un problema Pues esto si es un problema Esto solo hay una forma De solucionarlo Y es que en lugar de poner Enfocado a rendimiento Pongamos equilibrado Esto va a hacer que el jugador No llegue a tope de soltura A los partidos Pero Si es lo que el juego quiere Para que no se me vaya Pues tendré que hacerlo Vamos a enfrentarlos Al Sporting de Braga Con este once Después de perder contra el Celtic Gabriel López de la portería Héctor Ford Lima, Estrada, Obert Talongo, Mbappé Demir, Niko, Paz y Ibrahimovic En punta Gallagher Este es el once Con el que Vamos a jugar Y vamos a ganar al Sporting Y no hay otra opción ¡Vamos ahí! La bola de Mbappé Para Ibrahimovic Y marco el primero Venga Niko Venga Niko Vaya mano del porterito La que está dando Pero bueno El descanso Vamos ganando Pero bien Podrían ser Tres Porque el portero Está salvando Lo que no está escrito Vamos a continuar De momento bien Pero es que Solo tenemos un gol de ventaja Se acabó el partido Ganamos 0-1 Al Sporting de Braga Y reconducimos La situación en Liga Jugamos contra el Feyenoord Que es el segundo Clasificado Cuidado Va a ser un partido Muy muy difícil En portería Gabriel López En defensa Tenemos al Cardinal Berzovski Guasi Guadalá Papel a cámara En el doble pivote Por delante Gonsac Moro Camacho Marguiu Como delantero Centro Entran bastante suplentes Pero es que claro El partido Debra caer entre semana Las tonterías estas Que hace el juego De meter partidos Eliga entre semana Que no sé tío Tenemos el calendario Saturado Por favor Toma Toma golazo Que ha metido aquí Mi colega Va Marguiu La última de la primera parte Vaya golazo Acaba de meter Vaya golazo Acaba de meter Después a malar Con un par de bicicletas Empata el partido Y nos vamos al descanso Con un empate a uno Que es gloria Que es gloria Para lo que habíamos hecho La primera parte Esto es Es que es lo mejor Que podíamos conseguir Vaya 1-1 Y queda toda la segunda parte Para como mínimo Intentar aguantar Este resultado Suhodovski Suhodovski La vas a tener La vas a tener Ahí está en el 83 Marcamos el segundo Tiempo de descuento Ojo que se viene liada Se viene liada Eso iba al medio Tendría que haberlo cogido segura Pero Watrara La vas a sacar Con toda la calma del mundo Y esto señores Se ha acabado Vamos a ganar Feiyenorquera Segundo Y con esto Empezamos A acariciar La liga No sé si es la primera selección Que quiere ficharme Pero Hay una oferta de Hungría De momento No voy a aceptar La federación de Hungría Aunque estaría Sería bonito Un reto De hacer un reyes del mundo Con Hungría Vamos a dejarlo ahí De momento Partido contra el Inter De Miami Con un ojo puesto En la semifinal De la BSM Trophy Que viene después Jugamos como visitantes Y he quitado Los jugadores Que tienen mala resistencia Y que si juegan ahora No van a poder jugar luego Le abre López a la portería Ford Berezovsky Lima Guatará Talongo Papela Camacho Nikopaz Zonsaka En punta Galagre Nikopaz y Ford No tienen buena resistencia Pero tienen que jugar partido Para que no me venga la tontería De la poca presencia Que se los lleven Ya veremos como apañamos Su recuperación Para el siguiente partido O no jugarán En el siguiente partido No lo sé Inter de Miami Piratas del Estrecho Vamos al lío Se ha acabado la primera parte Nos vamos a empate Acer al descanso Ha habido ocasiones Para ambos equipos Y la cosa está igualada La verdad Está igualada Y el empate a cero No es un mal resultado Galagre Vaya golazo Acaba de clavar Galagre En el 70 casi Nos ponemos por delante Y esto se acaba Y esto se acaba Se acabó Ganamos 0-1 Al Inter de Miami Y subamos otra victoria más Vamos camino de los 100 puntos Para que veáis Lo importante que es este partido Es la primera vez Desde que empezó la serie Que he tocado los planes de entrenamiento Para que el equipo llegase En plenas condiciones Tanto titulares Como suplentes Vamos a enfrentarnos al Fulham En las semifinales De la PSM Trophy Como ya he avisado varias veces Es la última oportunidad Que tenemos de ganar esta competición Y nos vamos a enfrentar A un equipo El Fulham Al que no hemos ganado aún Un equipo contra el que empatamos En la fase de grupos En esta misma competición Y contra el que hemos perdido En la primera jornada En la primera vuelta De la liga De hecho era la primera vuelta No sé si era la primera vuelta Era la segunda vuelta Hemos tenido un partido La primera vuelta No recuerdo como quedó Da igual Equipo complicado Equipo complicado Si hay dos veces Que no hemos podido ganar Ya nos avisa De que partido va a ser difícil El 11 es el titular Con López Ford, Berezovsky, Obert Oguadalá Papel, Mbappé Demir, Nikopaz y Brejmovic Mark Yu De delantero centro Jugamos además Como visitantes Y cuidado Cuidado porque va a ser Un partido muy difícil Este contra el Fulham En las semifinales De esta competición Que queremos que sea Nuestro primer título Bueno, ganamos la cuarta división Pero Primer título copero Que viene Demir Kong Y uh La ha tirado al muñeco Vamos Ese balón suelto En el área En el córner Que lo remata Héctor Ford Para marcar el primero Vamos ganando Al descanso Con el gol De Héctor Ford Y que siga así Que siga así Porque nos meteríamos En la final Uf Que bola de Mark Yu Si, 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 vuelve No me lo puedo creer Que bola que va a hacer Mark Yu Que bola que va a hacer Mark Yu Pero es que Mirad la jugada desde el principio Es que el pase que le pone A Ibrahimovic Es una barbaridad Mirad, mirad, mirad Como recibe aquí De espalas Con el defensa Encimando Se gira Y le pega ese pase Al hueco a Ibrahimovic Que la aguanta muy bien Que espera la llegada de Mark Yu Y que mete De vaselina Ya aquí Riendose de todos En el segundo gol Vaya golazo Espectacular Acaba de meter Es el Puskas Es el Puskas este gol Se acabó el partido Guaramos 0-2 al fútbol Y nos vamos A la final de la BSM Trophy Por cierto Así como dato El MVP de uno de los partidos Más importantes Que hemos jugado hasta ahora Perzovsky Pues decía yo Antes de empezar Bueno Son 16 partidos Los que quedan Pero pueden ser 18 Pues van a ser 18 Van a ser 18 Porque estamos En la final De la BSM Trophy Después de haber superado Los cuartos Y las semifinales hoy Y la final Será contra el Esparta de Praga En el mes de abril El 5 de abril Del 2026 Final De la BSM Trophy Contra la Esparta de Praga Tendremos una semana De recuperación Después del partido de liga Así que perfecto De hecho Volvemos a tener algún partido Entre semana Porque veo ya aquí Fin de semana Copenhague Fin de semana Fin de semana Aquí Este de aquí Es el único que parece Que tenemos entre semana Contra Melbourne El City Vale Pues en principio Es el último partido Es uno de los que haya Un partido entre semana Ya partido por semana Deberían recuperar todos bien Todos perfectos Y los cedidos Que jueguen Y que no vengan a Protestar Ni a pedir nada ¿Cómo cenamos el episodio De la clasificación? Pues bueno Vale 78 puntos por abajo Celta Friburgo Copenhague Boca Juniors Bueno vale Muy bien El Celtic Que nos ha ganado Está ahí en la mitad De tabla Décimo tercero Perfecto Y por arriba ¿Qué? Pues el Sporting de Braga Es séptimo Con 52 puntos En puestos de playoff Están Brighton Mongolsburgo No tienen Forest Ajax Segundo clasificado El Feyeno Al que hemos ganado Y 15 puntos Por encima Estamos nosotros 15 puntos Por encima Cuidado Quedan 12 partidos Menos la final Son 11 partidos Y yo saco 5 de ventaja Saco 5 partidos de ventaja No está nada mal Tienen Feyeno Uno menos Eso es verdad Pero tienen que ganarlo Claro Tienen que ganarlo Para considerar que Que están a 4 Vale pues Muy bien La verdad que estamos Estamos muy bien Estamos muy bien No hay nada más que contar ¿No? ¿Qué pasa? Tiene soltura máxima Pues perfecto Dos fórmulas Anicopacia Héctor Ford Los voy a dejar Probablemente así Con lo equilibrado Y que se recuperen bien Y que se recuperen bien De De los partidos Y tal Quiero ver No hay mucho más que comentar No hay nada más que comentar Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y pinta A una Muy buena temporada Podemos Conseguir el doblete Ojo Ojo que estamos ahí De hecho Dejadme un segundo El Esparta de Praga Está en cuarta ¿Verdad? Sí bueno Esto al final Se lo da una superliga Los últimos equipos de tercera No tienen mucha diferencia De nivel con los primeros de cuarta Pero sí El Esparta de Praga Es equipo de cuarta división En este momento ¿Cómo va clasificado? Por curiosidad Ya esto es curiosidad Lo veremos también antes de la final ¿Cómo está? Pero ¿Cómo está el Esparta de Praga? En la cuarta división En este momento El Esparta de Praga Es tercero Tercer clasificado Con 62 puntos Bueno Pues ahí está Pues ahí está Listo Y comentado Chicos Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!